qué onda qué pasa gente sean todos bienvenidos a este su canal recito 053 estamos por acá con un nuevo vídeo de blog story y pues como podemos ver por aquí tenemos ahí esa casa chita un poco bonita pero vamos a ver aquí qué es lo que podemos hacer por ejemplo acá tengo lo que sería aquí ya está el trigo ya de cosecharlo nuestra plantación ya se secó el trigo ya lo vamos a poder cosechar todo por completo aquí en nuestra granja así que ya donde esté todo esto seco ya lo vamos a poder cosechar para poder cosechar lo que sería arroz me imagino me imagino que es así de qué hay una habitación secreta que me está pegando quién es el que me está pegando ok así que bueno gente vamos a ir a un lugar muy divertido en este momento vamos a ir esto todo 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 aquí vamos a ir al espacio a ver qué es lo que hacemos y me cae tan re mal tan re mal que porque se me se me desaparecen del inventario todas las cosas que tengo cada vez que dentro del juego dijo que yo aquí mi lacha de estas las dejo ahí y me salgo el siguiente día dentro del juego y ya no están se me ha desaparecido entonces me está jodiendo y me está cayendo muy mal eso ya me está cayendo un gordo por decirlo así este no me no me gustaría de esa manera que esté sucediendo de esa manera todo el tiempo porque entonces qué chiste tiene si no se me va a guardar nada ya y aquí había comprado tenía y aquí había comprado tenía dos de éstos tenía donde está basura tenía de tenía dos de éstas y ya no están qué peixi no entiendo por qué está pasando eso porque se borra con que borrar al progreso es algo que no debería ser así hay camarada me vas a matar pedazo de robot pedazo de chatarra me vas a matar y yo que llevaba un montón llevaba un montón de de cómo es llevaba un montón de de flechas flechas explosivas y ahora ya no llevo nada se perdieron se desaparecieron y pues no tiene chiste la cosa así no tiene chiste y después ni modo que se le va a hacer no tiene chiste pero no tiene chiste y 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 Pero que chinga esta babosada Joder, 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 joder Aquí nos vamos a meter Aquí nos vamos a meter Y pues bueno Lo que vamos a hacer va a ser pues Matar aquí algunos animalitos Ir pasando el tiempo Pues no queda de otra Por ejemplo esa serpiente que está ahí Venenosa la carniza Y que me van a matar No puede ser que me maten No puede ser De esta manera Le voy a dar un regalito A ver que hace ahí ese papirrin A ver que hace esa mascotita chula Y me lo quisieron matar Pero como ven Ese dragón es invencible Invencible papá Este dragón es invencible A ver si puede con los dos A ver, a ver Así, a ver, a ver No, 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 no Que cantaleta Que cantaleta esta Voy a comprar de esto Ok Solo para que vean Eh Ahí me ve Voy a comprar aquí unos cuantos de esto Y ya verán que el día de mañana No voy a tener Nada, 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 nada De esto Estoy más que seguro Uy, 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 no, no, no Me voy a morir, no, 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 no Es que por eso es que no me gusta Este espacio, porque Ay Tanta gente chingando, tanta Cosas chingando aquí, tantos animales Chingando, tantos robots Chingando, tantas Cosas que Te friega aquí O sea O sea, que pasa gente Que pasa con este juego Que es lo que está pasando Con este juego A ver Si puedo curar Mi dragoncito Así algo Más rápido Me lo mataron En un ratitito Que me despide Ok Voy a usar esto Entonces Entonces compañero Que les parece Si les pongo A este camarada Aquí Y esto Voy a revivir Y lo voy a poner Ahí también A ver Que hacen Con esos dos Los otros Creo que Están pequeños Ese otro Está grande A ver Si A ver Que hacen Que van a hacer Ah Que van a hacer Vayan A ver Mátenmelos a todos Mátenmelos a todos Mátenmelos A ver Mátenmelos Que los maten Quiero ver si pueden Quiero ver si pueden matarlos A ver si pueden matarlos Quiero ver Vení para acá Tu compañero A ver Ahí Casi Falta un poquito Poquitín Un poquito Creo que Como que no cura demasiado Esto que se diga A ver Pero ya va Llegando al tope A ver A ver Aquí está el tope Uff ¿Quién me está atacando? Uff Uff Wow Ah Por eso odio esto Por eso lo odio Porque es que Y este dragóncito Me lo mataron Este no lo voy a revivir No lo voy a revivir Ahí lo voy a dejar Por el momento Se va a quedar ahí Y bueno gente Recordarles que se suscriban al canal Que le den me gusta Que compartan el video Y también recordarles De que Estoy regalando Dos tarjetas De Playstore Por si quieren comprar Algún pets Acá Así es de que Recordarles que Uy un contar Un contar Que se suscriban Al canal De que me manden La captura De pantalla En mi página De facebook En mi página De facebook Como Resito 053 Porque Así es como Yo voy a poder Enviárselos En un mensaje Directo El código De la tarjeta Así que Que no se les olvide Uff Como han aparecido Cosas Acá Oh Es así Que son enojados Y ya se me acabaron Las Las flechas Y es que Como les digo Yo tenía Muchas 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 Tenía de estas Tenía demasiada De estas Y ahora Si que ya no Ya no tengo Voy a comprar Más de Estas A ver Por ahí 26 Nada más ¿Y cuánto Tienen de vida Estos tipos Estos perros Extraterrestres Cuánto Tienen de vida Creo que ya Uno ya está A punto de morir No le he pegado Como no le he pegado Lo voy a mandar Para Para el Este El siguiente nivel De abajo Es que no le puedo Pegar O creo que Uno No Ahí está No Todo Peta Entonces Eh Ese está Como que Moribundo Joder Pero Que puntería Me cargo Ahí llegó Otro Meque De eso Ok Y no se muere Todavía Y no se muere Todavía Y no se muere Todavía Y no se muere Pues que aguante Tiene este chamaco Que aguante Que aguante Dios mío Que aguante Tienen Pues que aguante Tienen Pues se han aguantado No se han muerto Me voy a curar Ok Ahora voy a hacer esto Voy a bajar aquí Quieto Papacito Quieto Papacito O sea Que no van a permitir Bajar abajo O sea Que no puedo Matarlo Wow 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 Se me hace Que voy a necesitar Un arma Diferente Un arma Diferente Este está Moribundo Lo que no me explico Por qué Esta bosa No ha funcionado Creo que lo que voy a hacer Es esto Voy a Largarme De aquí Aquí Para acá Para esta casita Para aquí Aquí me voy a Estabilizar De aquí Me voy a ir Para Para Como se llama Para el espacio En este Mundo Porque En el otro Como que está Mucho A ver Que es lo que Tenemos por acá Que hay aquí Ese no va Ahí Este Vamos a buscar Por aquí Que tenemos Aquí Que esto No Aquí Okidoki Entonces Vamos a ver Aquí Uno A ver Que encontramos En estos Es que Como les digo Tenía Tantas cosas Y se me han Desaparecido Se me han Desaparecido Es que No es justo Eso No es justo Tengo Balas Las balas Por cierto Las he hecho Hacía Puro Puro Trabajo Duro No Nada De que Tocando Nada Estas También Las he hecho Puro 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 Craftear Que hay aquí Aquí En esta Aquí Y pues Nada Chicos Lo vamos A dejar Hasta aquí Pues Porque Te 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 Pues Porque Para que Se guarde Todo ¿Verdad? Y pues Nada Ya el día De De Mañana A ver Si traemos Otro Videito Para Completar La misión Que sería Matar Al Tentaclone Que Sé que Tengo que ir A buscarlo Al agua ¿Verdad? Pero No he Ido No he Ido Gente Si quieren Hacer Conseguir Bastantes Bastantes De estos Mineral De oro Maten De estos Maten De esos Esos Seguro Seguro Y dan Mucho De eso Segurito Y Esta Cosa Que Está Aquí Que Puedo Agarrarlo Ok Y Si Me Lo Traigo Para Aquí Y Si Me Lo Traigo Para Aquí Si Lo Pongo Aquí Que Pasa A Ver Que Se Hizo No Habré Puesto Sin Querer Por Aquí Ulala Que Aquí Lo Deje Puesto Y Aquí Está Ese Dragoncito Este Dragoncito De Hielo Vamos Vamos A matar Este Dragoncito De Hielo Con La Pura Hachita Solo Con Hachita Lo Vamos A matar Con Hachita Hachita Ahí Está Hachita Un Solo Golpe Y Se Murió Pobrecito Pobre Dragón Pues Como Les Decía Maten Muchos De Esos Elementos De Hielo Maten Muchos Elementos De Hielo Para Conseguir Mucho De Mineral De Oro A Ver Este Me De De Eso A Ver Este Este Me Dio Mineral De Oro Cuanto Me Dio De Mineral De Oro Y Por Que No Aparece Por Que No Aparece Aquí Está Solo Me Dio Uno Solo Me Dio Uno Pero Es Más Fácil Que Estar Buscando Por Por Las Cuevas Así De Que Pues Nada Chicos Lo Dejamos Hasta Aquí Recuerden Suscribirse Al Canal Y Mandarme Las Capturas De Pantalla A Mi Página De Facebook Como Requisito 053 O Instagram De Igual Manera Requisito 053 O Twitter Como Requisito 053 Para Poder Para Que Estén Participando En Dos Tarjetas Que Voy A Regalar Y Así Yo Poder Mandarles Por Medio De Esas Aplicaciones El Código En Un Mensaje Pues Directo A Ustedes Al Ganador Obviamente Así De Que Pues Nada Hasta Hasta Aquí Va Llegar Este Videito Y Nos Vemos En Un Próximo Video Adiós A A Há Há Há